En esta ocasión vamos a ver cómo hacemos un dibujo en SOLIDWORKS Le damos en abrir y localizamos lo que es pieza porque el asamblaje es para controlar las piezas y las queremos ensamblar de diferente forma, dibujos para hacer un sketchup Entonces utilizamos lo que va a ser pieza A partir de ahí vamos a ver, vamos a utilizar lo que es croquis o operaciones, cabe mencionar que este es totalmente básico Tenemos para hacer líneas, para hacer cuadrados, reduga con rectas, círculos, arcos, polígonos, líneas curvas, elipses Vamos a empezar con líneas rectas Pero antes de todo, tenemos aquí en opciones Ya podemos poner lo que queramos, lo que vamos a hacer en las unidades correspondientes Me parece metro, kilogramos, centímetro, milímetro, pulgada Dándole un clic podemos cambiar las unidades Vamos a hacer los otros en milímetros Seleccionamos y ponemos aceptar Ya tenemos nuestro croquis para hacerlo en milímetros A partir de ahí que seleccionamos una línea Se nos aparece tridimensionalmente lo que va a ser Si lo queremos en alzado, si lo queremos en base En qué parte lo queremos en nuestro plano Bueno, vamos a elegir nosotros, planta Lo seleccionamos y tenemos la planta Al ponerle control ocho Se pone nuestro dibujo Verticalmente hacia nosotros Ahorita lo ponemos Vamos a hacer varias líneas Dale sin sentido ahorita Pero Pueden hacer alguna base Tenemos unas líneas para empezar Dibujo medio raro Con control ocho Nos va Toda la pantalla completa Y verticalmente Este corte inteligente Si yo selecciono una línea Nos da la medida Y tengo la opción de cambiarla Como ven ahí aparece milímetros Le vamos a una medida estándar Números cerrados Selecciono otra línea Me despliego a su lado Le podemos cambiar La medida que queremos O también Si yo selecciono De esta manera Entre dos líneas También se nos da La medida Este botón de relaciones Vamos a agregar relaciones Puedo decir Una línea Y otra Las que sujetamos Ahí aparece Al lado izquierdo Las queremos paralelas Y se pone completamente Paralel Le damos la palomita Y después Vamos a agregar Otra relación Que es ahí esta La cremos paralela Ahí nos aparece Un litro Que no es solucionable Por Este Por las razones De De las relaciones Nos aparece en rojo Cuando tenemos Un error Bueno Nos restamos A donde esté Entonces ya Vimos para hacer líneas Este Con corte inteligente Lo podemos Arreglar Lo que queramos También Si la línea Abajo La cremos recta Simplemente Hacemos la resta Y se va Y se quedan Las líneas Perpendicular Una de otra Te gusta un pequeño croquis Al presionar El scroll Del mouse Nos podemos Desplazar Como si fuera Tridimensionalmente A la pieza Vamos ahora A extruirlo Nos vamos a operaciones Extrimo Es la base Le podemos dar A medida Que nosotros Quedamos Vamos a poner 30 milímetros La palomita Y nuestra pieza Se hace Tridimensional Nos vamos a croquis Vamos a hacer Unos pequeños Círculos Unos barrenas Nos pide Primero Como se puede En azul Que cara elegimos Elegimos la cara Con un clic Y sobre eso Hacemos Lo que queramos Palomita Y ahí se queda Le podemos dar La medida A los dos Diámetros También Inclusive La podemos Cambiar de posición Si esa posición La queremos Igual con cota Inteligente Del centro No se puede Pero lo que Tenemos que hacer Es agarrarlo En el radio Lo que va a ser En el círculo Cota inteligente Una orilla La orilla Del círculo Y ahí podemos Darle la dimensión Que necesitemos Y automáticamente Se posiciona En su lugar También lo podemos Hacer Con el otro Ponemos 10 milímetros Ahí está La vamos a dejar 8 Lo que está A la izquierda Podemos ver O le puedo Volver a cambiar Si una falla Le damos Palomita Y ahí se queda El círculo Si eso Lo quisiéramos Que fueran Barrenos Ahora le vamos A poner Extruir corte Y ya no Extruir la base Entonces ahí Puedo seleccionar Y vemos Que se pone Colado amarillo Y dice Desde donde Entonces le podemos Poner Que por todo Por toda la pieza Y se nos hace El barreno Ahí está nuestra pieza Tridimensionalmente Con sus barrenos Si quisiéramos En esta cara Un corte cuadrado Rectangular Seleccionamos la cara Hicimos el corte Lo que vamos a cambiar De medidas O da la medida Ya vimos Con cota inteligente Y en este caso Y en este caso Y en este caso Le vamos a Dejarlo así Ya por Simple tutorial Ya nos está diciendo Que profundidad queremos Se quedó guardada La anterior medida De 30 milímetros Le podemos cambiar Le podemos poner Por todo Le podemos poner Que no sea De lado a lado Se fijan Se fijan Como va cambiando El cuadro amarillo La profundidad Y pues ahí quedó Nuestra pieza Tridimensionalmente Es Es sencillo Tiene muchos más botones Pero que Aquí te vamos a ver Poquitos Nomás para que puedan Empezar a Practicar O utilizar cualquiera Este De radios Y eso Vamos a hacer unos Unos redondeos Si quieres Si ha redondeado Estas esquinas Si le decimos Redondeo En la parte izquierda Marca Que tan grande Queremos el redondeo Si le hicieramos Todas las aristas Que queramos Le podemos cambiar El tipo de radio Le damos palomita Y se nos hace Un redondeo De igual manera También podemos Hacer lo mismo Con chaflán El mismo icono De redondeo Seleccionamos Le queremos Chaflán Vamos a elegir Unas caras 10 milímetros Está muy grande Todo lo cambiamos A menos Le vamos a dejar 3 milímetros Palomita Y se nos hace Un chaflán En la pieza Bueno Esto como les digo Es algo Demasiado básico Pero que Si no saben Pueden empezar A practicar Hacer unos pequeños Dibujos De algunas piezas Pero que Con la práctica Pronto van a A solucionar Y a ver Los demás botones Que son muchos Pero que les puede ser De mucha utilidad Bueno Espero que les sirva Y saludos Tienes un chaflán Tienes un chaflán Tienes un chaflán